y muy buenas gente comenzan estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información de todos los premios y eventos gratis que pueden estar reclamando el día de hoy en free fire exigente tenemos lo que viene siendo pues el día de hoy uno de los días más importantes del evento de los y sombra y ya se han filtrado algunos de los premios que pueden estar reclamando a continuación y que ya les voy a mostrar en este vídeo pero bueno gente antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que utilice dice cada que sube un nuevo vídeo y estén informados al respecto de todas las novedades de free fire vale gente espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente en efecto a continuación completas y ya les voy a estar enseñando todo esto que se ha estado filtrando que deben estar trayendo próximamente en lo que tendrá siendo pues el juego vale gente sobre todo los que pueden estar reclamando completamente gratis y algunos que van a estar llegando gratis en estos próximos días que de alguna vez digo que tienen muy buena pinta y se ven bastante geniales y muy interesantes vale gente pero bueno antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente a directos todos los días en twitch para que vengan a seguir y vengan a apoyar tanto lo que tendré siendo pues en este canal secundario con lo que tendré siendo en el canal de twitch que hago directos todos los días para que vengan a apoyar se los agradecer muchísimo y les dejo el link en la descripción y ahora sigamos a seguir con lo que tendré siendo pues estos premios completamente gratis el día de hoy vale gente entonces bueno primero que nada con los premios de lo que tendré siendo la interfaz aquí la pueden estar observando es interfaz del evento de luz y sombra que la verdad tiene muy buena pinta se ve bastante genial y muy muy chida y ya les enseñaba anteriormente cómo funciona ustedes ya la han visto cómo funciona pero les hago un recordar y básicamente lo único que tienen que hacer es reclamar lo que tendré siendo pues estos tokens de dualidad que básicamente se consiguen simplemente completando misiones haciendo retos y básicamente jugando a la gente jugando y cuando completes los 200 tokens tienes la posibilidad de reclamar el personaje de kairos que pueden ver en la parte de por acá este personaje que la verdad está muy bueno y que no solamente ahora el personaje sino que la dan con todo y set cosa que la verdad me parece que tiene muy buena pinta se está bastante genial y está bastante chido vale gente aquí lo pueden estar observando personaje de kairos que es completamente gratis a los 200 tokens ya lo que tendré siendo pero los 400 tokens tendríamos en la parte de por acá este mote de lucecitas y sombrías que tiene muy buena pinta también está bastante chido me parece que es bastante bueno porque realmente es tóxico y bueno ustedes saben que los emotes tóxicos son siempre muy buenos para lo que tendré siendo pues provocar el rival aquí lo pueden observar y la verdad pues tiene muy buena pinta vale gente y también tendríamos para lo que tendré siendo el siguiente próximo fin de semana del 24 de mayo al 27 de mayo lo que tendré siendo pues esta caja de botín de señal justiciera aquí la pueden ver junto a lo que tendré siendo pues estos tickets de look royal que se van a poder estar reclamando completamente gratis y aquí los pueden observar que la verdad se ven muy buenos y tienen muy buena pinta vale gente eso por un lado en cuanto a lo que sería lo que hay de momento en la interfaz y en la parte de por acá el evento de luz y sombra tendríamos por acá lo que sería este evento de luz y sombra el inicio con lo que sería esta skin de granada explosión sombría vale gente completamente gratis simplemente con lo que tendré siendo pues completar este reto de recorrer 3000 metros podemos estar reclamando esta granada y lo que al parecer sería un árbol que sería este por acá de energía de luz y sombra un árbol que la verdad se ve muy bueno se ve bastante chido se ve bastante bacano y galena lo estaría reglando completamente gratis por recorrer 2000 metros vale con tal de que simplemente completen el reto de la granada ya estarían dándole el resto completamente gratis y la parte de por acá el calendario con todos los premios que van a estar disponibles también completamente gratis en lo que tendré siendo por estos próximos días la verdad también se ve bastante geniales se ve muy chidos lo que tendré siendo por los eventos que van a estar llegando en estos próximos días como el maquillaje de la cara esta camiseta de por acá los tenis y bueno hay diferentes premios más que les repito simplemente con iniciar sesión o completar algunos retos van a estar llegando completamente gratis vale gente digamos ustedes qué opinan y qué piensan al respecto lo que tendré siendo por los premios que hay disponibles en nuestra región y en lo que tendré siendo por otras regiones sobre todo lo que tendré siendo por regiones asiáticas como lo que tendré siendo pues indonesia taiwán vietnam harían estado regalando lo que tendré siendo pues nada más y nada menos que premios vale gente como lo que sería la barba del viejo gratis así es gente la barba del viejo gratis ha estado llegando en estos últimos días y semanas a lo que tendré siendo por regiones asiáticas de manera gratis simplemente con recorrectar tokens completar retos y cosas por el estilo y pues se dice que podría estar llegando por nuestra región es bastante complejo es bastante difícil es verdad que llegue este tipo de cosas por nuestra región sin embargo no es imposible y de momento pues ya veremos que se acaba de filtrar vale gente todavía no se ha confirmado en efecto la barba del viejo gratis por nuestra región o este tipo de eventos sin embargo pues eso no quita la posibilidad de que en algún futuro quizá y esté llegando vale gente de momento está vendré siendo tal información digamos es qué opinan y qué piensan al respecto de esto en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo mi gente chau chau mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que estén haciendo en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chau 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 chau